Tomando un desvío de las canciones de Desamor y Despecho, el español Andrés Suárez está promocionando su séptimo disco titulado Desde una Ventana. Por estos días el intérprete se encuentra en México donde el próximo 9 de noviembre se presentará en concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México por primera vez con su banda y con las entradas casi agotadas. Según el artista en la Nación Norteamericana hay una verdadera devoción a la palabra, ya sea cantada o escrita, y eso lo ha fascinado. Aunque no oculta las ansias que tiene de presentarse en Latinoamérica, el canto autor español asegura estar enfocado en este momento en la gira por su país, la cual inicia el 22 de septiembre. Son 45 o 50 conciertos ya cerrados, son una gira teatral que espero termine el Palacios Deportes de Madrid, ojalá. El nuevo rumbo que busca Suárez, lejos de la melancolía que lo caracterizaba, ha despertado ciertas críticas en su nación. Ante esto el cantante asegura que no le hará más canciones a su ex, pues ya le ha dedicado tres discos, pero en este gran momento de felicidad afirma que buscará un claroscuro de inspiración.